El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de gracia, porque estábamos echando la partida, eso es lo único que habitualmente nos juntábamos todas las tardes, juntábamos nuestras cosas, tomamos nuestra copita, y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavales y empezaron a liar un porno. Venga chavales, a la calle de mandanga, no me preocupéis, a la calle, por favor, que no me interesa a mí. Venga a los chavales de palo, venga a los que caminen, con buenos cameles, y los chavales camelan pedales un poquito a la alejía, o camelan pegando un poquito a la mandanga, pues dejalo. ¡Aleluya! Al final de la partida le dije a la mire, aplástate aquí, por alguna partida, por mí que estoy en el mismo agusticio. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto, y empecé a escribir el tema, y fíjate que no sería que a la media hora, pues no tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y le dije, mira, mira lo que he hecho, lo que a ver qué os parece. Y cuando vieron él, él le dijo, esto es un melatonazo de pieza, no me hagan pasar mal con esto, pues yo he tenido un tirón enorme. Yo también empecé a marcarles la, hacerles un poquito, la cosa, porque yo creo que es muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir, y hacer el ritmo al mismo tiempo, y el pece, entonces le decime. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Sí, el próximo espectáculo será de esto y de... No, este no. No, este no. De ópera no. De esto y de Breakdown. Creo que tengo mucho futuro. Se me dan molinite de una manera. Y yo aquí cantando que se copla y tontería.